Un diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, uno de los que ha hecho una elección el año pasado interesante en la provincia, estamos hablando ni más ni menos que de José Luis Spert, que hasta hace, que lo perdí como columnista casi, chicos, porque yo la verdad que me gustaba más Spert de columnista, de que me hablaba de economía y no, no, pero bueno, se dedicó a la política y allá a él. ¿Cómo le va, caballero? Nancy Pasos lo saluda. Señora, muy buen día, feliz año. Igualmente, igualmente, ¿todo bien? Fantástico. Me parece perfecto. Yo digo que te perdí de columnista en el sentido de que nada, a mí me gustaba cuando vos venías, me hablabas de economía, ahora, viste, todo está asignado por la grieta, es un quilombo esto, pero bueno, es lo que hay, es lo que elegiste vos. No, mirá, yo te voy a hablar igual hoy como diputado que como economista, así que sentíte tranquila. No, no es que me metí en política para chamullar, sino me metí en política como consecuencia de las cosas. De tu chamullo, del chamullo previo. Claro. Chamullaba santo y la compró, la gente compró y dice, ahora sigamos chamullando ya que estamos. La zaraza pro. La zaraza, este, vos no haces, ¿no?, el rifa de tu sueldo. No, yo siempre cobré por mi trabajo, así que voy a seguir haciéndolo independientemente del que pague. Exactamente. Bueno, finalmente paga la gente siempre, así que eso, no te preocupes. Vamos por parte, José Luis, ¿cómo ves el tema del acuerdo con el fondo y vos ya tenés decidido tu voto? No, no tengo decidido mi voto porque no conocemos nada, 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 nada del acuerdo con el fondo serio como para poder opinar y votar, ni hablar. Lo único que tenemos, a menos los diputados, ¿no?, y senadores, es una conferencia de prensa del viernes 28 de enero, hace más de tres semanas, de Guzmán, anunciando alguna cosita suelta, pero el acuerdo todavía no lo tenemos, así que necesito urgente. Me hubiera gustado que el ministro Guzmán en estas tres semanas que pasaron, desde que anunciaron el acuerdo, hubiera enviado borradores de la carta para ir formándonos una opinión, para poder responderte a una pregunta como la tuya, con un poco de seriedad, si yo te diría, no, quiero ver el acuerdo. Espero que el acuerdo esté metido adentro de los artículos de la ley, que no me lo manden a la ley, cosa que no quede claro... ¿Qué es lo que estás votando? Claro. Vos estás casi al revés de los otros. Viste que hay una parte del PRO que pretende votar una boludez y que después se hagan cargo ellos. Vos estás en las antípodas de ese pensamiento. Vos pretendés que te manden todo para saber exactamente si querés sí o no. Exactamente, exacto. De todas maneras, a simple vista, yo te voy a decir una sola cosa. A simple vista, cualquier cosa que se firme ahora va a ser mejor que lo que ya firmó Macri. Y habría que ver, habría que ver. Sí, pero peor, ¿no? Porque lo que firmó Macri es impagable. Bueno, pero esperá, esperá. En el momento que Macri... A ver, siempre que aparece el Fondo Monetario, ¿no? Sí, es porque te prendiste fuego previamente. El Fondo Monetario, en todo caso... Todos somos corrientes, sería la foto. En todo caso, lo que el Fondo impide es que vos te prendas más fuego todavía. Ahora, ese es un tema. Por eso, prácticamente a los argentinos nos encanta echarle la culpa al Fondo Monetario, que es un bombero que viene a pagar el incendio que lo armaste previamente. Ahora, otro tema diferente. Sin llegar a la estupidez del kirchnerismo, que dice que el Fondo violó el estatuto del Fondo para prestarle a Macri, porque eso es imposible. Creo que el Fondo le prestó de manera muy imprudente a Macri. Porque la verdad es que ahí hubo una decisión muy, muy política para salvar a un gobierno, no a un país. Entonces, el efectivo del préstamo de Macri es que fue un préstamo muy, muy, muy imprudente. Ahora. Te hago una pregunta. Si no nos hubieran dado esa plata, nos hubiéramos prendido fuego mucho más, hubiéramos tenido que hacer un ajuste de otro tipo. No, si hubiera... Es un camino de una sola vía, esto. Eso desde ya, pero lo que te digo es una cosa. Es, claramente fue un préstamo político. No sé cuánto, digamos, estiraron o no... Sí, ya sé, pero por eso digo, no hay mucha diferencia entre lo que vos decís y lo que dice el kirchnerismo. Respecto a cuándo le dieron el préstamo a Macri. Digo, tampoco te pongas mal. O sea, a veces podemos coincidir. No, no, no me pongo mal. Es más, yo estuve de acuerdo con Catopodi sin dejar de dar planes sociales. Está bien, basta. Entre la cultura de... Sí, pero Catopodi no está, digamos. Está bien, pero yo puedo acordar con cosas independientemente de quien las diga si la cosa tiene sentido común. Yo no me metí en política para hacer política partidaria, sino para cambiar el destino o evitar que Argentina termine en un destino trágico como el que tiene, como el que va, lleno de pobres, indigentes, de planes. Bueno, pero está, volvamos al fondo. No necesariamente un acuerdo con el fondo es algo bárbaro. Yo te diría, el acuerdo con el fondo lo que debería tener es una reducción muy rápida del déficit para evitarse ir endeudándonos. Deuda que el kirchnerismo la putea todos los días, que sean coherentes, que nos endeudemos rápido, para lo cual hay que parar el déficit fiscal rápido y que no nos hagan creer la boludez que el único problema fiscal de Argentina son los subsidios a la energía. Porque es cierto que hay que subir tarifas, pero Argentina tiene déficit fiscal hace 60 años y los subsidios a las tarifas aparecieron hace 15, como mucho. Claro. El problema del déficit fiscal en la Argentina es la cantidad de superestructuras, burocráticas, recontaburocráticas, los ñoquis, los chantas, la coparticipación, las empresas deficitarias. Ahí tienen el problema fiscal, no son los subsidios, sino le vamos a reventar a la gente la cabeza. Tarifazo, además que vive reventada por la inflación porque no tiene laburo y encima le va a echar un fondo tarifazo como única causa para bajar el déficit y de loco. Entonces ese acuerdo sería un mal acuerdo, si es eso solamente. Entonces vamos a verlo, por eso digo. Sí, está bien, mono, pero a ver, imagínate que sea un mal acuerdo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, ay no, yo me opongo y vas a votar con la izquierda? No tengo ningún problema. Ahora, la izquierda te vota en contra porque están chiflados, son... Ah, y vos porque estás cuarto, escúchame. Pero no tengo duda, porque yo te digo que rechazo un acuerdo porque es un mal acuerdo. La izquierda dice no quiero pagar. Pero para, José Luis. Son dos cosas completas. Yo, digamos, disculpa, no te quiero anticipar tu voto porque no soy quién, pero digo, 80%, 90% doble sobre sencillo que vos votás a favor del acuerdo. No necesariamente. No apuestes. Pero para, no voy a apostar, pero lo que te digo es, este, está claro que si votaras en contra del acuerdo iríamos a un default. No hay otra salida. No, ¿cómo que no hay otra salida? Vayan y firmen un acuerdo mejor para la sociedad, para la gente de a pie. Yo no me metía en política para joder a uno o joder al otro, sino solo, yo me siento realmente un servidor público. A mí votó gente de laburo que está reventada por la inflación, reventada por no tener trabajo, reventada por los tarifazos. Yo voy a cuidar a la gente, de acuerdo con mi punto de vista. Y yo creo que acá hay que bajar rápidamente la inflación, el Estado tiene que dejar de endeudarse. Entonces, ¿se puede firmar un mejor acuerdo? A lo mejor no, a lo mejor un acuerdo bárbaro. Pero no nos prestemos también al juego psicopático del gobierno y de parte de la oposición, que es o el acuerdo que firmó el gobierno o el default. No, flaco, hay otro acuerdo que se puede firmar mucho mejor que este. Vayan y vuelvan a discutir con el fondo. Entraremos en un atraso algún tiempo. Bueno, hubieran enviado antes el acuerdo, carajo. No, no, no es así. No hay que prestar... Ya me metiste la palabra carajo, me gustó. O sea, como que... No, no, no. No, no, a ver, insisto con esto. Cuidado que nos están llevando a una ratonera en la cual yo no me la fumo y sería bueno que la sociedad no se la fumara. Te digo la verdad, hablo un poquito más y casi como Máximo Kirchner también, que también, o sea, como que el tipo dice, yo creo que podríamos haber llegado a un mejor acuerdo. Máximo Kirchner está muy cerca de la izquierda, que no quiere ningún acuerdo con el fondo, bajo el supuesto ridículo que defaultear al fondo es 10 veces mejor que acordar con el fondo. Yo lo que te digo es otra cosa. Las deudas se pagan. No es la postura de Máximo ni de la izquierda que no, que tienes que cagar al acreedor. ¿Para qué mierda le pediste prestado al acreedor si no vas a pagar? No seas cagador. Yo lo que digo es, dentro del paraguas filosófico de que las deudas se pagan, hay que ver qué acuerdo con el fondo vamos a firmar. Y yo no voy a aprobar un acuerdo con el fondo que considere que es perjudicial para la gente, para la ciudadanía que me votó y la que no me votó también. Por otro lado, José Luis, el otro tema, digamos, que está hoy en boga, absolutamente, tiene que ver, digamos, con el tema impositivo en la Argentina, que es un gran, digamos, debate de todos los espectros políticos, pero que de alguna u otra manera, ustedes, el espacio como más libertario, si se quiere, con vos y con mi ley a la cabeza, son muy distintos, quiero decirlo, ¿eh? Yo los conozco a los dos y realmente, digamos, les tengo, este, digamos, respeto personal, pero son bastante distintos, no sé si vos te ves más parecido o menos a mi ley. ¿Pero qué me querés preguntar? Lo que quería... No, lo que quería preguntarte... Yo lo cobro, sí, esa es una diferencia. Está bien. El tema con... No hablemos de la diferencia, me voy a esperar, ¿qué me querés preguntar sobre lo impositivo? El tema impositivo, que es el gran tema de debate, y un tema que ustedes lo llevaron a la palestra en su momento, en toda la campaña, ¿cómo estás viendo la posibilidad de una reforma positiva integral en la Argentina? De fondo, en serio, digamos, ¿no? Parches, dando vuelta. Cero, cero chances, cero, cero. Si vos tuvieras que recrear el sistema impositivo argentino, ¿cómo empezarías? ¿Qué harías? La primera cosa en la cual se tiene que poner de acuerdo la sociedad como un todo, y ni hablar la política, es que hay que hacer una reducción del tamaño del Estado gigantesca para eliminar el déficit fiscal primero, que es la madre de muchísimos de los dramas que sufre la gente, y en segundo lugar, después de haber eliminado el déficit fiscal bajando el gasto, que tengas espacio para seguir bajando el gasto, para bajar impuestos, y ahí sí tiene la reforma impositiva. Ahora, hasta que no estemos de acuerdo en que tenés que bajar drásticamente el tamaño del Estado para que la gente no da más del déficit y no da más de pagar impuestos, es al pedo hablar de una reforma impositiva, porque incluso antes de una reforma impositiva hay que eliminar el déficit que es el que te causa, las crisis inflacionarias y las crisis de deuda que demuelen a la gente de laburo. Después que eliminemos lo que provoca que la gente esté molida a crisis, ahí sí podemos usar una parte de baja de gasto público que te quede para bajar impuestos. Pero para ponerlo en perspectiva, primero el gasto público, después la eliminación del déficit y después recién la baja de impuestos, porque si no le estamos mintiendo a la gente como le mintió Macri, que bajó los impuestos, no bajó el gasto, lo tuvo que subir. Ahora, cuando hablamos de bajar el gasto, ahí hay que ponerle que a caber al gasto. Yo soy el primero que te va a decir, ¿quieren bajarme el suelo de diputados? No tengo ningún problema, bajen lo que tenga que bajarlo con tal de eliminar el déficit fiscal. Bueno, ahora se quieren meter con las jubilaciones de jueces. Eliminemos las jubilaciones de privilegio, pongamos coto a los planes sociales, pongamos límite y condiciones a los planes sociales, cambiemos la forma de dar la participación de impuestos. Tiene que estar completamente condicionada a los gastos federales que hagan las provincias para terminar con emiratos como el de Infran en Formosa o el de Capitanich en Chaco. Cerremos las empresas públicas deficitarias. Bueno, ese es el tamaño del Estado, no es un subsidio nada más. Sí, cerrar las empresas públicas deficitarias nos dejamos sin AISA, por ejemplo, que quiere que te diga. Digo, todo tiene un límite, pero bueno, no es para quizás... Decretá la... privatizá la aerolínea, la tenés que cerrar y decretá silo abierto para que vengan todas las empresas de navegación del mundo a navegar en Argentina. Vos cerrarías aerolíneas directamente. Sí, claro. Y los buenos empleados de aerolínea, que hay buenísimos empleados, te empiezan a lograr el otro día cuando vos decretés silo abierto y te sacás de encima toda la mafia de todos los sindicatos que hay adentro. Si la gente buena, buena de laburo, está podrida de aerolínea y del maltrato que hay adentro, lo sé. Harta. Que bajen las jubilaciones de los jueces y de los diplomáticos, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Basta jubilación de privilegio. ¿Qué es esto de que haya jueces que cobran un palo y medio, dos palos? Bueno, la mínima está en 30 lucas por mes. Es un disparate. José Luis Esper, diputado nacional de Avanza Libertad, muchísimas gracias. Muy buen día. Igualmente.